El 23 de septiembre se recuerda a la protomártir, Santa Tecla de Iconio, la primera mujer de la Iglesia en ser martirizada por ser cristiana, por lo que se la considera la versión femenina de San Esteban. Tecla era una joven de buena familia que vivía en la ciudad de Iconio. Cuando el apóstol San Pablo de Tarso llegó a esta ciudad para predicar, se alojó en casa de Tito, tal y como dicen los hechos de los apóstoles. El cual era vecino de la familia de Tecla, de modo que, desde su ventana, la joven oía predicar al apóstol y se sintió fascinada por su doctrina. Para ese momento la joven Tecla estaba comprometida con un noble llamado Zamiro. Pero Tecla fue cautivada por el mensaje de San Pablo, manifestando su voluntad de convertirse al cristianismo. El prometido de la joven, al saberlo, la golpeó brutalmente, la encerró en sus aposentos sin comida ni agua y acudió a denunciar a Pablo por alborotador, de suerte que el ya anciano apóstol fue a parar a la cárcel. Tecla, apenas pudo escapar de su encierro, compró la liberación de Pablo sobornando a los carceleros con todo su ajuar de novia, y se marchó con él en calidad de discípula. No era siquiera el año cincuenta de nuestra era, por lo que esto resultó en un escándalo que sacudió Iconio, pues Teoclia, la madre de Tecla, al creer que su hija había sido seducida y raptada por San Pablo, denuncia al apóstol ante el prefecto. Lo que resultó en que San Pablo fue acusado de seductor y Tecla de adúltera, al faltar a su compromiso con un noble de la ciudad. Como aún no se iniciaban las persecuciones anticristianas, San Pablo fue expulsado de la ciudad, mientras Santa Tecla fue condenada a morir quemada, pero cuál fue la sorpresa cuando las llamas no quemaron a la santa, por lo que al bajar ilesa de la pila, se marcha detrás del apóstol, quien la enseña en la fe de Cristo, por lo que Santa Tecla se dirige a predicar a Tarragona, y luego se dirige a Antioquía, en donde uno de los hombres que escuchaban las palabras de la santa intentó violarla, siendo salvada por otros cristianos del pueblo. Pero el hombre que era importante en la ciudad la acusa de ser una seductora, que intentó asesinarlo, ayudada por sus secuaces, por lo que fue condenada a morir descuartizada por fieras salvajes. Resultando que tanto los leones, como los toros salvajes se volvieron mansos al enfrentar a la santa. Entonces debió enfrentar al gobernador de Antioquía, quien atemorizado, le pregunta, «Mujer, ¿quién eres tú, que hasta las bestias te temen?». La joven le respondió, «Yo soy Tecla, sierva del Dios vivo». Atemorizado, fue dejada en libertad, dedicándose a apoyar el ministerio de los discípulos de los fallecidos apóstoles, hasta que al convertirse en una anciana se retiró a una cueva apartada, en donde atendía a todo aquel que a ella acudía, dándoles buen consejo, sanando sus heridas, viviendo recluida y dedicada a la oración y penitencia. Pero los paganos al saber de las milagrosas curaciones obradas por la santa Tecla, fue acusada de ser una bruja, por lo que una turba de hombres armados acudió a su cueva para asesinarla. Santa Tecla se encontraba en oración en el fondo de la cueva, y al presentir su martirio rogó a Dios que la librara de la deshonra, resultando en el colapso de la cueva, falleciendo la santa junto a todos sus atacantes. De su cuerpo destrozado sólo se encontró su brazo, que sobresalía entre las rocas, el cual fue conservado como preciosa reliquia venerado hasta nuestros días. Santuarios en honor a ella se edificaron a principios del cristianismo en Tarragona, Seleucia, Antioquía, Dalisandos, y Saudia, Selinunte, Constantinopla, Acca, Roma y Milán.